Ya los tenemos en escenario y les damos fuertes aplausos. Tengo marcado en el pecho todos los días, que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una mañana constante y un agüebre esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito inclinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y yo sí. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Me gustúrame en tu silencio cuando me veas llena. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Ahora vamos a hacer una fiesta, París, mi amor, te desclama. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y un agüebre esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito inclinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y yo sí. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Me gustúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, París, mi amor, te desclama. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos, con alas en mi corazón. Déjame que te deje que me vaya más del sol. Vuelo lo que puede, voy con la imaginación. Voy, voy llegando al sol. Ven, que nos lleve el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy por el tren del cielo. Voy por las montañas, hasta que me abraza el mar. Por la Pachamama, que nos da la libertad. Voy por los caminos, que nos llevan a la ciudad. La salsa del indio, para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol. Ven, que nos lleve el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy, voy por el tren del cielo. Voy, voy por el tren del cielo. Vuelo. Gracias.